Al cumplir 195 aniversario de nuestra patria este 28 de julio, en nuestra provincia, el distrito de Aucayama, en una importante ceremonia con la asistencia de autoridades, políticas, militares, policiales, educativas y personalidades del lugar concentradas en la Plaza de Armas, le prepararon un merecido homenaje que se inició con el paseo de la bandera por el perímetro de la Plaza de Armas. Luego vino el izamiento del pabellón nacional a cargo de la representante del gobierno central en el distrito y la bandera de la localidad a cargo del presidente de la comisión de fiestas. Aucayama Acto seguido se prosiguió con la entonación del himno nacional del Perú y de Aucayama para proseguir con el discurso de orden a cargo del presidente de la comisión de fiestas. En mi calidad de presidente de esta importante ceremonia patriótica y en mi condición de teniente alcalde de esta generosa tierra que me dio nacer y crecer tengo el honor de dirigirles unas cuantas palabras que no quisiera empezar sin antes recordar algunos pasajes del discurso que tuve a bien ofrecer el año pasado en esta misma fecha, en esta misma plaza y quizás en la misma hora. En dicho discurso hacía mención de unos valores muy importantes valores y antevalores que habíamos logrado destacar de aquella lucha tan sacrificada por lograr nuestra ansiada independencia y libertad del yugo español. Esta independencia y libertad que lamentablemente nos veíamos muy decididos a lograr desde el inicio, desde el inicio de la época colonial porque como bien lo habíamos dicho a sólo cuatro años de la llegada de los españoles se dio el primer intento de expulsar a los españoles. Posteriormente, luego del disloque de las delegaciones se procedió a dar inicio al desfile cívico competitivo. Muy pero muy importantes en bien de la educación de nuestro país. El aplauso para los trabajadores del auge número 10 de Guadal. Actualmente se viene cumpliendo un trabajo de cultura del agua en coordinación de la municipalidad distrital de Aucayama. El personal que elabora diariamente tanto en las oficinas del palacio municipal así como aquellos que realizan funciones de patrullaje en el caso de la policía municipal y serenazgo así como también los que trabajan en el campo realizando el podado de parques y jardines en tema de la limpieza.